Pero os cuento, os estoy contando, a ver, os estoy enseñando el misal, el libreto, la música, las lecturas, lo que están viendo. El alcalde ha querido entrar con pasacalles de Madrid, ¿vale? Con música de boquerín y con pasacalles de Madrid. Cosas que os puedo contar, pues menú de la boda, que van a comer con lardi, que lo sabéis todos, un salpicón de marisco, luego tienen un solomillo a baja, el solomillo de Baguayú a baja temperatura, y luego tienen dos postres alternos. Ahora os enseño también la bebida, todo, y cosas así también curiosas, como dato curioso es que las mesas de la boda son lugares emblemáticos de la ciudad, ¿vale? O sea, cada... el alcalde le ha hecho muchos guiños a la ciudad, ¿vale? Entonces, bueno, y el baile aún no se sabe, aún no podemos contarlo, pero lo contaremos. Lugares emblemáticos como, por ejemplo, el Parque Retiro, la Puerta de Alcalá, la Puerta del Sol, Cibeles, Neptuno, o sea, cosas que, bueno, pues... Se habló, perdóname, se habló en un primer momento que iba a llevar el nombre de futbolistas del Atlético de Madrid, cada mesa. Eso no es así. Nada es así. Vale, lugares emblemáticos... No sabemos, eso no lo sé. Perdona, Eva, ¿has contado lo que van a bailar? No lo he contado, no lo podemos contar todavía antes de que pase, ¿vale? ¿Pero tendrá algo que ver con Madrid o...? Tendrá, ¿vale? El Chotis y la mesa de los... Perdona, ¿el resto de invitados que no cabían en la parroquia? Bueno, es que hay invitados que han venido y otros que no, pero están todos perfectamente sentados. Ah, están todos, que han entrado dentro. ¿Cuántos hay en la parroquia? ¿Qué va, doña Sofía? ¿Qué ha pasado? No nos han... no estamos informados, no podemos informaros de esto por seguridad. ¿Cuántos hay en la parroquia? Porque hay un aforo de mil, hemos leído. Sí, pero habrá como 400 invitados hoy. Ah, bien. He llevado una duda. El alcalde dijo que su traje iba a llevar algún detalle especial. ¿Puede revelar cuál es? No lo sabemos, esto no lo sabemos. Vale. ¿Y cuánto...? ¿Hasta cuándo se alargará la ceremonia? Porque son 10 horas de música. Pues mira, yo creo... La ceremonia. No, bueno, la ceremonia no. 10 horas de ceremonia, por favor. La fiesta. Nos morimos todos aquí hoy. No, no, no. La ceremonia terminará como la 1 y cuarto y la boda pues terminará como todas las bodas, a las 11 y media, 12 más tarde. ¿Se habló de 10 horas de barra libre, eso sí? No, ¿verdad? O sea, a las 11 y media, a las 11 y media, a las 12, como todas las bodas. Y cuando parten para el viaje de novio, es una idea, yo no sé. Vale, gracias. Gracias. Un momento para poder grabar. Eso. Y ahora... Sí. Un segundo. Qué bonito. Y ahora lo... Y ahora la página esa. Ahí, ahí. ¿Lo puedes abrir? ¿Lo puedes abrir? ¿Lo puedes abrir? Ahora ahora lo es. Buen trabajo, Eva. La tenés que cortarte el brazo para abajo. Pobre. Gracias. Ahí está todo el libro. Muchas gracias. Es por el mesal de la boda. El mesal de la boda. Las lecturas, la boda. Ella baja, me lo da. Laura, foto. Sí, por favor. ¿Y esto se lo van a dar a los invitados? El mesal de la boda. El mesal. El mesal, el mesal. El mesal. Vale.